Nosotros somos de la Sociedad Argentina de Escritores, mi nombre es Alejandra Bursak-Sáenz, soy la Presidenta actualmente de la Sociedad. Hola, soy Aldo Alvaracín, podríamos decir que joven artista porque hace un año que estoy en esto nuevo de la pintura. Mi nombre es Elena Britos, campeona nacional de la empanada. Ya acercándonos un poquito para la fiesta del Bicentenario, ¿no? El que la Municipalidad y la Provincia tengan este espacio para poder expresarse en todos los sentidos culturales, me parecería que tendría que tener una continuidad, más que sean solamente dos días, sino que tenga ya reservado espacio con una hermosa peatonal. La gente se viene, prueba las empanadas, así que realmente muy lindo. Bueno, de una manera distinta, digamos, de ofrecerle al ciudadano un bienestar común. Y estamos junto a la Editorial Trascender NOA difundiendo a nuestros autores en dos instancias. Una por sus obras que se pueden conseguir acá en la peatonal, los libros que se editan en Tucumán de autores tucumanos. Y por otro lado, estamos haciendo recitales de poesía, estamos murmurando poesías de autores tucumanos a la gente en el oído, y estamos haciendo algunas talleres también breves de escritura. Trabajo honesto, trabajo en óleo, solamente en óleo. Privilegio el óleo porque me parece un material exquisito. Y bueno, ahora me encuentro acá en la peatonal vendiendo mis productos. Así que bueno, muy feliz de estar acá. O sea que estamos trabajando para que la sociedad sepa de que existimos. Somos más de 200 escritores en Tucumán, asociados a través de la Sociedad Argentina de Escritores, pero muy pocas veces tenemos la posibilidad de que nos difundan en las actividades que hacemos.